Carbón La vida aquí dentro profunda, que ni con alcohol me quiere curar Ya casi me acabo todas las botellas, pero esa mujer no puedo olvidar Ya no me soportan entre las cantinas, tampoco el mariachi me quiere tocar Les pido la misma y brindemos por ellas, a ver si con esta yo puedo sanar Me paso la vida vaciando botellas, entre las cantinas que hay en el pueblo Recordando amores que me abandonaron, brindando por ellas, herido por dentro Y por más que tomo, no puedo sanar esta herida Esta herida que traigo, aquí dentro de mi corazón Ya no me soportan entre las cantinas, tampoco el mariachi me quiere tocar Les pido la misma y brindemos por ellas, a ver si con esta yo puedo sanar Me paso la vida vaciando botellas, entre las cantinas que hay en el pueblo Recordando amores que me abandonaron, brindando por ellas Ay compadre, como sufro Y herido por dentro Salud por ellas, salud compadre